Pero la verdad, yo nunca, nunca me imaginé que él hubiera hecho eso porque yo no desconfié de mi hermano. Obviamente uno de familia que va a sospechar de un hermano que le va a quitar la vida a la propia mamá y al propio hermano, pues obviamente uno no va a pensar una cosa de esas. No, claro. Carlos Andrés, y quiero que nos cuente un poco más cómo era la relación entre sus dos hermanos, entre Jonier y Mauricio. Usted claramente dice que no sospechaba, pero no sé, se ha dicho que Jonier le tenía tal vez celos, envidia, a Mauricio. Mira, de eso que le tenía celos, envidia, la verdad, yo no tengo conocimiento. Lo único que te puedo decir es que el núcleo familiar de nosotros fue muy bonito, desde nuestra infancia, fue muy bonito. Ellos eran unas personas de que cuando estaban más adolescentes, ellos estudiaban juntos, trabajaban juntos. Si me entiendes, la vida de ellos dos era, la relación de ellos dos, mejor dicho, era muy linda.